¡Ahora! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailo yo! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailo yo! ¡Lo bailo yo! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailo yo! ¡Ola cintura, cintura! ¡Y el corazón de la cara! ¡Ola cintura, cintura! ¡Fuera camina cadera! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Saluta, saluta! ¡Bailando, bailando! ¡Gosando, gozando! ¡Ahora si lo tengo! ¡Y el amor de eso! ¡Debo ser una víctima de llorar por ti! ¡Debo ser una sucia de sufrir por tu crema! ¡Saviendo que no me amas! ¡Fuera camina cadera! ¡Y el amor de eso! ¡Debo ser una víctima de llorar por ti! ¡Y el amor de eso! ¡Sí! No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Llegó tu competencia Vaya, otra cosa, otra cosa Llegó la cochina competencia ¿Dónde están las mujeres? Sí, todos están arriba Arriba las mujeres Y todos cantando ¡Sátano! 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 ¡Sát Te voy a ser una solta, me sentí por ti Sabiendo que no me he perdido, voy llorando, voy a ser por ti Debo ser una idiota, voy a llorar por ti Llegaron lo que vamos a hacer, llegando a desastre, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, me dicen Hazlo mi madrecita, voy a llorar por mí Perdóname mamita, algo que me olvide Debo ser una idiota, voy a llorar por ti Y si el amor es así, no sé No llegas a punto, sin vergüenza No llegas a punto, sin vergüenza Y ahora Estás a caballo, con la despedida Y estás por la chancada No llegas a punto, sin vergüenza 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 Mira como toca David Mira como toca David Mira como toca David Vamos hermanito David Mira como toca aşketín Mira como toca unhealthy Mira como toca Village ¡Achórate! 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 ¡Willy Bryan! Y una guantecita, guantecita 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 Y una guantecita, guantecita